Willy Tú y yo Hemos batallado un chico, wey Para llegar a donde estamos Hubo un tiempo En el que en Ciudad de México ¿Quién es Guadalajara? La chica tormenta Únicamente Únicamente Y luego Llegan Los Strong Bros Los Guanatos Bros Pero principalmente Willy Banderas, cabrón Willy Banderas Empieza a sonar el nombre tan fuerte Y ya tenemos otro exponente A nivel nacional Eso me inspiró, wey A romperme la madre A salir del Consejo Mundial de Lucha Libre Y demostrar que la escuela de apatía Es más Que solamente Un látigo Una buena llave Y mira Nuestro trabajo Y nuestras ganas de salir adelante Y de salirnos de nuestra zona de confort Han vendido frutos Demencia Yo fui a Monterrey A Lucha Time Y hoy Hoy Está rifándosela Dark Power Allá en Monterrey Y ojalá Y este video lo vea Bonita Te admiro un chingo, cabrón Te mando toda la buena vibra Y hoy Willy y yo Nos rompimos la madre Por toda esta bonita gente Por el simple y sencillo hecho De que amamos la lucha libre Y nos gusta Nos gusta que vengan nuevos talentos Que armen la lucha libre Y nos gusta enseñarles Yolo Willy Gracias para ellos Prepárense Porque ahí viene Albantros Ahí viene Sigma Ahí viene Braga Uní Ahí vienen muchos cabrones Tocando puerta Tocando puerta Tocando puerta Y adivinen que Nosotros somos los que andan al otro lado Y les vamos a abrir la puerta a sus queridos